El fin de ringa, cura de morir, y me recordará de sentir tu hijo. Se deja de dejarlo, y entraron, después de hacer el pecho de los cuchos, porque si te le son mucho, no te me va a tener. Por eso, te preocupes, que hay lo suben de decir, porque no se puede mentir, no te la iré la imputación, Cuando salimos con la burla por la calle a recorrer esos tiempos del mundo Para que no hay todo lo que es alegría, para que no hay un abrazo bien sin celos Y si nos miran con sus ojos desanqueados, a la mirar lo que son los chicos hacen Por favor, pero miren qué belleza elegante de esa vela que vinieron para hacerlo sonreír Por favor, pero miren qué belleza elegante de esa vela que vinieron para hacerlo sonreír Canción de alabar, con bombo y casillo que luz del surinio les de carabal A ver, el niño se ve esa vela, un barrio de popular, la gire va a estirar y un pola fruto de chile El vola a poche en este, que es el tema nacional Saberá, hoy te celebra en esta noche de carnaval Elegante de saber, una muriera como no hay más Los elegantes aquí están, con pombo y plantillo Reluce su brillo en este carnaval Ya no pierdas más el tiempo, buscando formas de criticar Vení, escucha loco, ponerte a la cena y vení a bailar Elegante de saber, una muriera como no hay más Los elegantes aquí están, con pombo y plantillo Reluce su brillo en este carnaval Porque decimos que no tiene el problema, el corazón cansado Que se encuentra motivado, la poca de sensación A la vez, a la vez, a la vez, a la vez Y la vez, a la vez, a la vez, a la vez Y la vez, a la vez, a la vez, a la vez ¡Ay, coño, bravo! Ay, no hay nada Los elegantes aquí están Con pombo y plantillo Reluce su brillo en este carnaval Con pombo y plantillo Reluce su brillo en este carnaval Con pombo y plantillo Saberá querida Te quiero cantar